Hola que tal, yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones El día de hoy tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a el mejor chiste de Platanito Show Sin nada más que decir Empecemos con esto Suena el teléfono, consultó el doctor Jiménez ¿Por qué Platanito es un payaso? ¿Doctor Jiménez? Mentira, ni siquiera es así en Platanito Hola señora Rodríguez ¿Qué pasó señora Rodríguez? Nada doctor, fíjate que tengo un problema La voz me está engrosando y me está saliendo bello La voz me está engrosando, esa soy yo, de verdad No se preocupen, miren, le voy a mandar unas pastillitas, tómselas y hábleme en una semana Está bien doctor, gracias, chao Yo A la siguiente semana, consultó el doctor Jiménez Eh, doctor Jiménez Eh, si quien habla Yo, habla la señora Rodríguez Eh, ¿qué pasó señora Rodríguez? Nada doctor, fíjate que la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello Eh, señora no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y hábleme en una semana Está bien doctor, gracias, chao A la siguiente semana, costeño Consultó el doctor Jiménez Eh, doctor Jiménez Wow Wow Si, ¿quién habla? Eh, yo, la señora Rodríguez Ah, ¿qué pasó señora Rodríguez? Eh, nada doctor, fíjese que la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello Eh, señora no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y hábleme en una semana Está bien doctor, gracias ¿Qué más quiere? La voz está súper grosa, pues, estoy en colapso ¿Por qué ventanilla? Consultó el doctor Jiménez Doctor Jiménez ¿Y quién habla? Yo, habla la señora Rodríguez Ah, ¿qué pasó señora Rodríguez? Nada doctor, la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello Señora no, sino que sígase tomando las pastillitas y hábleme en una semana Está bien doctor, gracias Estoy en colapso A la siguiente semana, consultó el doctor Jiménez Doctor Jiménez Y quien habla? ¿Y quién habla? Yo, pendejo Habla... 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 ¿Y quién habla? No te estoy triste Yo, pendejo Habla en la silla No te estoy triste Permita... Permita... Permitame un segundo Ya perdón, me entró una llamada, ¿qué me decían? Habla No me muevas con la risa Yo necesito que este señor termine su chiste y diga que pasó con la señora Rodríguez Mira un cabrón Si quiere hábleme en otro programa, señora Porque ahorita ya le está ganando la risa No, ahorita cabrón Mira el cabrón La pinche voz me sigue engrosando y me sigue saliendo de yo Señora, no, sino que síguese tomando las tortillitas y hábleme en unas semanas Está bien doctor, gracias, bye A las siguientes semanas consultó el doctor Jiménez ¿Señor del bosque? Doctor Jiménez Sí, ¿quién habla? Habla la señora Rodríguez Qué miedo Señora Rodríguez Mira puto La pinche voz me sigue engrosando y me sigue saliendo de yo Señora, no se enojen, le voy a contar un chiste muy bonito para que se ría, ¿ok? Échalo ¿Usted sabe qué sale de la cruza de un bus? El chiste no le va a regresar la voz ¡Estoy en colapso! ¿Y un gatito? No Sale todo el vecindario a callar al gatito No manches Mira putito La pinche voz me sigue engrosando y me sigue saliendo de yo Señora, miren, no se enojen, a veces es normal que le salga un poquito de vello Sí, en los huevos ¿Qué? Fueron muchas emociones en un solo chiste Pero me fueron demasiadas emociones en un solo chiste Y yo colapsé Pero todo cool, todo cool Me dio risa que al payaso le diera risa Entonces no pudiera seguir con el chiste Mal actor porque eso salía del personaje Y pues nada de todo por el video de hoy en verdad Espero que te haya gustado No olvides darle like y suscribirte Nos vemos en un próximo video